Fray Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, le exigió al nuevo ministro de la Salud, Henry Ventura, resolver las fallas en la adquisición de medicamentos. Además, le hizo un llamado para que sirva de puente con el Sencoex, para que el sector reciba las divisas que requiere y solventar la grave situación de escasez que presenta. Ceballos añadió que la responsabilidad del ministerio encargado es optimizar los recursos.